Dale, dale, vamos, vamos, vamos con los comentarios. A ver, Richard Rodríguez Peña será, ¿no? 77-20. Puchungo, ¿cuándo lo entrevistas a Franco Navarro? Debe tener grandes anécdotas y sobre todo que cuente esos dos partidos con Argentina. Es una buena idea, ahorita está jugando el hombre, ya va a terminar Franquito para comenzar a hacer entrevistas. Franco y Leo Rojas, así que ya no se olviden de Leo, Leo también tiene muy buenas anécdotas. Enrique Vega, 98-56. Canco, no te pases, cantando ven claridad. Ven claridad todavía, mi primo, y con su paso, siga con su paso. Saludos, Puchungo, y éxito de este programa de Mississippi, la gente de Estados Unidos, chévere, gracias, mi hermano. José Casana, 56-81, buenas entrevistas, Puchungo. Esas entrevistas de jugador a jugador es otro level, sigue así. Gracias, mi hermano, muchas gracias, José. Cristian, termina en mesa, ya me da miedo leer, compadre, no me tengas que ir poniendo cosas de broma. Estas entrevistas son un... Risa, dice el hombre. Muchos éxitos, Puchungo, un saludo para mis hijas. Fernanda y Luana. Bendiciones, Fernandita, Luanita. Besos para ella. O a su madre. Rosario Gabriela. Papazote, está rico, dice. Gracias, mamá. Gracias, mamá. Mi vieja, qué chévere. Mi vieja, se ha abierto su arroba, no sabía. Mi viejita, es más chévere, se ha puesto Rosario ahora. Rudy Ramírez, 49-10. Muy buenas las entrevistas, las estoy viendo casi todas y no vean las resaltadas que me doy un saludo desde Madrid. Una puchunguera en España. Gracias a España. Joder, tía. Está bien, pero debe tener papeles, ¿no? Antony Olivero, 9-13. Puchungal, saludo desde Madrid, España. Un vecino de García Calderón, la 6. Ah, zona roja. De lejos, las mejores entrevistas que aparecen en conversaciones sentadas en la vereda del barrio. Vamos, voy siempre, vamos, voy. Sí, es verdad, tratamos de hacerlo. Ojalá se pueda hacer en una calle, sentado en una vereda, pero la bulla a veces, la producción, jodido son acá. Vienen bulla, no pueden pasar carros. Pero García Calderón, el barrio, claro, ese es el barrio de Lazareto, García Calderón, estamos ahí nomás somos vecinos. Un abrazo, Antony. La última, Jorge Luis, Talavera. Muy largo, pero compadre se pone. Qué relajo, dicen que es esa, va. Qué relajo. Un abrazo, compadre, gracias. Gracias por ayudar a quien la pasen bien después de su chamba, que puedan disfrutar de todas las entrevistas. Y si ustedes quieren que salga, sus comentarios abajo. Hay un avioncito, están llegando allá, los ilegales están que se regresan. Ya saben, tienen que poner acá sus comentarios, suscribirse con la campanita, su clink. Y ahí tienen que entrar sus comentarios para poder. Ahora vamos con la entrevista para que la disfruten. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de Depor, los titulares de Puchungo? Agradecerle primero a los titulares de Puchungo, a la gente de Depor, por el apoyo, por la confianza. Muchas gracias. A los amigos de Betano, gracias también. Ya le damos algunos tips ahí para que puedan apostar. A la cerveza todavía no lo va, hasta que cerremos el tema. Gracias a la gente que nos escribe de todas partes del mundo. Japón, España, Argentina. ¿Dónde más? Estados Unidos. ¿Dónde? A sumar todos los ilegales de Estados Unidos. Y no te mandan un saludo porque van a ver su red y yo no sé qué comparen. Un abrazo, gracias a todos. Tenemos un invitado hoy sábado, nombrado por muchos invitados acá. Por muchos nombrados. Palomía, Bolo, Alianza. Hoy tuve el placer, el honor de jugar con él. Hacer una gran campaña que poca reconocida, pero hicimos una muy buena campaña, una muy buena amistad de esa época del 93. Imagínate, hemos jugado juntos. Una muy buena persona. Donde va la gente lo reconoce, lo quiere. Fulmitero no le gustaba mucho el hombre, pero metía unos zapatazos. Eran esos jugadores que le pegaban a la pelota. Nosotros le pegábamos porque no había mucha fuerza en la yucas. Por los costados. Pero este jugador le metía... Tú podías leer qué decía en la pelota cuando la bola iba. Iba tan recta con empeine que ahora nos va a contar de dónde salió esa calidad para pegar la pelota. Roberto Martínez de la Tuela. Ya me voy, me dijo. Espérate, faltan tres. ¿Tres qué? Tres botellas y tres cajas tuyas, le dije. Y voy más adelante. Comencé a correr como la... Comencé a dar más vueltas que... Claro, me sacó el fierro, comencé a correr más rápido. ¿No lo he llamado al cabezón rinoso ahora que está por acá? Una Yamaha sí, pero ni el número no tengo. Los perros estaban arreglados ya. Ya estaban más arreglados. Ya sabía a quién llegaba. Te conocían. Ya me recontra conocían. ¿Te olía? Ah, no, este charú. ¿Y nadie se quedaba conmigo? Nadie se acababa conmigo. Todos tenían sueños. Mirenú que me quedaba. Tío, me he comprado un perro, me ha costado 1200 dólares. ¡Guau, guau, guau! A ver, le voy a encontrar para que me cosan el pantalón. Tuve que ocurrir. Zapazo. Este programa llega gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. El alucinante mundo de los deportes llega a ti con Betano Bet Builder. Combina diferentes mercados del mismo partido en una apuesta simple. Betano.com, la mejor casa de apuestas del mundo. Marco Charún, el bravo de bravo, hermano. Marquitos, mi hermano. Gracias, mi hermano, por venir. Gracias, Marquitos. ¿Cómo estás, compadre? Que gusto estar acá en tu programa, Alfonso, y verte después de cuántos años. ¿Cuántos? Para recordar. ¿Cuántas que no nos vemos de estas? Esta creo que nos la vemos como cinco añitos, ¿sabes? Pero hoy día se tiene que recordar todo, Flaco. Que gusto estar en tu programa. Qué chévere, Marquitos. Gracias, mi hermano. Conversé contigo. Tantas años que nos hemos pasado. Como nos hemos pasado, compadre, ¿no? Con Marcos, como hablábamos, ¿no? Le contaba. Tú te inicias, Marco, en Alianza. Pero, ¿por qué te vas a Bolo? En Alianza hice caliche infantil, juvenil. Y me he prestado en Bolo Nici de Tanda. ¿Qué edad tenías ahí, Marco? Ahí tenía 16 años. 16 años. ¿Cómo es que en esa época se debutaba joven? Porque si sabías jugar, si era buen jugador, te hacían debutar, ¿no? Tú sabes que estar en Alianza, en categorías menores, que te promociones era difícil porque cada puesto había cuatro o cinco jugadores. Claro. En el gimio, bueno, no necesitarlo, entonces se salió todo después bien. ¿Y de dónde es esa patada, esa técnica para pegarle la pelota con esa fuerza? ¿Eso de chiquillo? De chiquillo, de muy chiquillo, de muy pequeño. En Alianza también, todo lo que era estilo libre, así yo, siempre me quedaba a practicar. Y siempre tenía esa potencia de muy muchacho. La técnica, ¿quién te da para pegarle la pelota? La técnica... Yo fui con el tío César, ya platicaba con José Velázquez, con Juan Ilesca, que es maestro pegándole al balón. Uy, este, Foreman. Claro. Puta, cómo le pegaba la pelota. Ay, y ahí comenzaba a perfeccionar más, día a día, perfeccionaba un poquito más, y hasta que le agarra, como decían los brasileños, el balón, el tío César, balón, pitón abajo, pegale bien. Ah, también era lo del pitón, también. Ah, lo del pitón. Fidel Suárez también hacía esa vaina. Le pegaban, ¿no? Y le pegaban, y la pelota va a ser apuntadas a la cabeza y se agachaban como cuatro, cuatro se agachaban. Ah, también hacías eso tú de pegar a la barrera. Ah, a la barrera. Mire, el gato queer también nos decía, primera, a la barrera. A la barrera, a la segunda se agachaban. Pues dolía, pe, esa pelota. Dolía, que esa pelota era, esa es mi casa, cuando le pegaba, salía con una bala. Y mojadita, ¿te acuerdas? Mojadita más linda todavía. Qué rico la pelota. ¿Sabes cuántas las pelotas en Cusco? Parecía que te había visto tres amanecidas en una. No le amanecidas, pe, compadre. Yo estoy tratando de no tocar esos temas, compadre, él solo habla de eso. No, ya compadre, ya tú se vas a mojar esta vaina. Vamos a mojar un poquito la vaina. Amanecidas, me dice. Estaba pensando, ayer decía, no, compadre, todo el mundo lo ataca a mi causa. Hay un chaco, compadre, yo voy a sacar cara porque mi compadre. Todos han sido traviesos. Hay muchos que se echan grasa. Bastante. Hay muchos que dicen, no, que he sido profesional. Vitito nunca pierde. ¿Qué? Vitito. Sincero, nunca. Y el empate va. Nunca, siempre gana. Ese, qué raro que me decía. No, primo, ¿qué? Primo, pero tú nunca pierdes, Leo. ¿Por qué no pierdes, no? ¿Por qué no cuentas una pérdida tuya? No, pero nosotros ya estuviésemos en cinco mundiales nosotros. Uy, uy, uy. Ah, mira, a la familia. Ya sé de dónde le pega la pelota a mi primo así. Talento en las venas. Marco Charón y Perico Bluf son familia. Yo no sabía de esta mariqueta. Esta es una buena zapería. Claro, pero Pablo. Él es hermano de mi mamá. Pero en el INSEE vienen a vivir acá, van a la victoria y vienen a vivir acá a la avenida Argentina de 59 y 34, donde vivía mi abuela Manuela León. La mamá de mi tío, de mi mamá, la mamá de Carlos Cancino. Carlos Cancino. Carlos Cancino. Qué bien jugado ese Murenito paradito, un gallito parecía, ¿no? Claro, claro. Elegantón, ¿no? Terreno. Familia pelotera. Claro. Familia León y familia Charón. Pelotero. Mi tío Jorge Charón, que jugó en el Auris. Claro. En la Alianza también. Claro. Tú no eres de la familia de César, ¿no? Yo eres de mi primo, César. Son primos ellos. César, Jorge. La tía Margarita. Mi tía, Margarita, mi tía. Eso, atercioso a mi tía que me iba a comer. La tía los brajoles con seco. Ocha, qué delicia. Qué delicia para cocinar mi tía. Cuando jugabas en la Alianza, ¿bajabas a comer a Lolo? Si nosotros cuando entrenábamos en la Alianza, cuando viníamos a jugar a Ligia, nosotros entrenábamos en el Lolo y yo me metía corriendo de mi tía a comer los brajoles. ¿Ah, sí? Claro, me buscaba, me buscaba, yo estaba, mi tía me escondía atrás. Ahí me sentía que yo no podía, porque yo subía muy rápido de peso. Ya. Y de mí no me cuidaba, pero ese chano es que no coma mucho. Yo, verdad, me escapaba y me metía por atrás. Pero con mi tía no puede dejar de comer. ¿Qué vas a dejar de comer con mi tía? Si son frijoles con seco, son de cerro con pollo. Y siempre, pero ya, cuando estabas en Alianza no bajaste a Lolo así. ¿A Lolo? Porque ese tiempo se podía. ¿Qué? No era como ahora que son tan agresivas las gente, no las hinchadas. No, yo iba, yo iba a Lolo. Yo iba a Lolo. La principal es que estás parado de... ¿De zorritos? Claro, por ahí entraba. Mira cómo es, ¿no? Antes, antes, jugando referente de Alianza, jugando en Alianza. Sí. Mucho tiempo identificado con Alianza. Y iba a Lolo porque la tía Margarita tenía su restaurante. Tenía un restaurante de Miraflores. Pero nosotros comíamos atrás de la tribuna, ¿qué es? La tribuna Norte. Norte. Norte de Lolo. Tenía y sentía su casa ahí. Y malgo Chabu entraba por la puerta de Lolo. Claro. Y nunca un problema con nadie. Encontraba muchos hinchas de la U, pero gracias a Dios nunca me han faltado. Con respeto siempre. Nunca me han faltado respeto. A mí mi primo me decía, por si acaso, martes, miércoles y viernes tienen reunión acá en la barra. Voy jueves, le decía yo. Voy jueves. No, ya muy seguido no se puede ver. ¿Qué pasa? Te estás regalando también ya. No, y te tenía que ir con polonero porque si iba con polon azul, ya sabes cómo te agarraban. Qué buena foto esta, mira. Guau. Dios, pero Pablo. Qué buena foto, chibolito. Qué linda foto. Contesta, compadre, que tenemos para cobrar. Qué chévere, tío, Perico. Un pase a la historia, ¿no? Un pase al tiempo. ¿Cuántos hermanos eran ustedes, hermano? Cinco. Peloteros. El que habla y un hermano mayor que puede descansar. Jugó en Alianza también. Menores. Mis hermanos, el que ha sobresalido y se vejo. A tú no almacena pelota. Una sola hermana mujer. Un saludo para ti, mi hermana. Para mis sobrinos que están en España. Para Marcos Canto. Uy, Marcos Canto. Qué jugadora. Qué jugador, Marquitos. Qué feo le pegás a la pelota, Zambos. Tú, 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 tú. Toda la familia chacharón. ¿Cómo le pegás ese canto? Le pegás a los fulbitos. Te metió unos sablazos, ¿me tías? Y le pegás. En bronca le tiré a los arqueros. Y la hermana, cuando ustedes estaban los galanes de la hermana. Los cuatro hermanos. No, yo sabía que tenían que pasar por otro lado. No podían pasar por ahí. No, si era la única hermana. Uy, había que cuidar a la hermanita. No, 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 no lo corré, que era la de guías o lo corré. ¿A dónde vas? Al ladrillazo. ¿Y te estás apurado? ¿Qué? Estás para otro lado. Ahí hay más morenaje que hay acá. Te vas a andar para allá de café con ese. Eres, loco. Vaya más allá. ¡Has arrancado! ¿A qué? Bailo una pieza y cuando ella no estaba allá. Oye, mango. Loco se fue a su casa. Y más aquí era que había 40. Con razón que el hermano se iba hasta España. 45.000 euros, ¿sabía qué cosa se iba a quedar? ¿Dónde se iba a quedar ahí? ¿En la zona? ¿La rumba? ¿La rumba? ¿Así? Ese yo un jacazo en la avenida Argentina. ¿Cómo se cayó? ¡Guarda que viene yo! ¡Variado! ¿Después de cuantos entrenamientos hemos ido para allá? ¡Qué rico! Televisor tras televisor tras televisor. ¡Rinca pretemporada hacíamos allá! ¡Todo sí muy bueno! ¡Uy! Salíamos por eso. Esos huecos los conocíamos. Ese era el zig zag. ¡Ese era el zig zag! ¡El lalo! ¡Qué rico! Para mí la pelotera es de todos los charunas. Pero ni uno como tú. No, yo soy el hermano. Tranquilo. Ni uno como tú liquidando. El de mejor. Usted tiene todas las copas. No, yo no toco como fraco. Tú tomas poco, pero seguido. Apúrate que estás devorando mucho. Y bailarín. Yo tengo tres bailarines en la pelota. Bravo, Charun. Marco Lovera y la Pantera Guéas. Mi hermano, Toña Guéas. ¡Qué buen bailarín también! ¡Qué tremendo bailarín! Marco Lovera. Marco también. ¡Marco es payasón! El bimbón es payasón. Acá se agarra en la pared. Se va a caer. Es chitosón. Cualquier día va a agarrar una pared. Va a ser puretera. Se me va a ir para allá. Se va a llevar la gato. Se va el otro gato. Se va a pensar que se había metido un carro. Mira. Mira. Llega Marco. Voy a tomar fotos. Estamos entrevistando. Yo no sé. Estoy entrevistándolo a Marco tranquilo. Miren. Ah, estoy entrevistando a mi hermano Marco Charú. Tranquilito. Conversando tranquilo. Y llega esta vaina. ¿Qué pasa? ¿Estás con cacha o qué? ¿Qué pasa? Ernesto, deja de estar llamando esa vaina. Nos loqueamos en el tema de la avenida Argentina, hermano. Claro. Nuestra concentración. Claro. Ese era mejor que concentrase en hoteles. Era mejor. Claro. Más unidos. Todos juntos. Todos juntos. El mismo vaso. Y nadie echaba a nadie. No había plonzo, ¿no? No había su plonzo. Es que sabíamos caminar y con quién, ¿no? Y con quién íbamos, pues. Claro. Y sabíamos porque... Tenía mucha buena batería. Lo que nos largaba era el Tofino Torrico. Sí, pero nunca nos encontraba. Ese nos largaba. Sí, pero nunca nos encontraba. No es que no podían entrar ahí. ¿A dónde van a entrar ahí? Es una ciudad esa vaina, papá. Salíamos corriendo por todos lados. Salíamos corriendo. Tiene más salida. Tiene más salida. Tiene más salida. Y me decían que Roberto Martínez cayó por ahí. Roberto Martínez Veratuera. Ya. Ya no puedo entrar. A mi casa. A mi callejón. Tanto que me hablan de tu callejón, callejón. Vamos por ahí. Ya. Vamos. Pero una horita nomás me dijo. Una horita. Una horita. Estamos dos de la tarde. Once y media de la noche. No. Roberto Martínez Veratuera. Ya me voy. Me dijo. Espérate. Faltan tres. ¿Tres qué? Tres botellas y tres cajas tuyas le dije. No. Tenía que chorarse. Ah, se quería ir de garganta. Se quería ir. Se dejó los tres cajones. Once y media de la noche. Nueve horitas. Ah, parejito. Parejito. Este vio la foto de Pedro Pablo. Ah, el tío se emocionó. Estaba mi tío, el hermano de mi tío Perico. Tío Mario. Y el hombre vio la foto. Hablando de pelota y todo. Se emocionó. Vio Perico. Ya no quiso salir el hato. ¿Y qué otro puntero sabían ahí? El Chino Guamán. Estaba el Chino Guamán. Estaba Becerrita. Barrios. Claro. Hay otro de los cinco negritos. ¿Otro? Claro. Martín Voschandarte. A su madre. A su madre. A su madre. A tocar el tema del boy y todos esos jugadores, compadre. Porque todos, voy a decir la verdad, en defensa de mi hermano. Todos le echan la culpa. El que se escapaba de la contención. El que tomaba. Nadie toma ahora. Yo no me escapaba. Se abría la puerta solo. No me echen la culpa a mí. Si no, preguntan a mi papá company. Nadie toma. ¿Y nadie se queda conmigo? Nadie se escapaba contigo. Todos tenían sueño. No era nunca me quedaba. Hey, mi querido sapo. Haz como yo. Todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto. Si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 bolsazos para vivir el deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. Vamos con el segundo titular. El equipo de sus amores. Debutó en el coronel Valencia, pero volvió alianza. Miren, los jugadores no son muy buenos los que hay acá. Qué buena foto, compadre. Ah, no puede ser. Ah, no puede ser. Cedri y Baje. ¿Te acuerdas que jugamos en Boy con Cedri también? También lo mandamos para allá. El blanco tiene mucho. ¿Qué cosa quiere jugar? Este es más patada que la roncha. Una ayusca también tenía. Se agarraba contigo, ¿no? Lo partí de práctica. Lo partí de práctica. Choquetita, ¿le qué? Cuando llegaba alguien al Boy, alguien que no era de color, este decía, este no puede jugar acá. Tenía que salir. Este quería hacer desde el Boy una alianza. Claro. Tenía que ser de negro, pues. Y después alianza, mi rosada. Claro, rosada. Después alianza, mi rosada. Unos equipos de pueblo. Pero tienes que reconocer algo. Que el Boy te reconoce y te quiere más que alianza. Con respeto alianza. Por la gente del Callao. Por el Boy. Nunca me he podido quejar por mi hinchada. La gente que me ha conocido. Siempre que paso por el Boy, me reconocen. Cuando caminas por el Callao, ¿sientes el cariño de la gente? No, siento. Y todo el mundo me llama, pero nadie se habilita. Nadie llama para agua. Ah, ¿no tiene pared contigo? No, no juega pared. ¿Crees que todo solo pase largo? Es que tú le pegabas bien, ven. Quieren que la tiene larga. Sí, pero siempre es bueno tocarla un poquito con chiquita. Es para lo que sale, pe. Tampoco no se la vas a dar que los tape. Uy, a eso no se la damos. No, a eso se la damos. Y ojo, ahí está diciendo, ¿y cómo aceptó a Puchumo del Boy? Pues soy del Boy, pues soy el Callao. Claro. O sea, los del barrio teníamos un pacto. Barrio Morocho teníamos que ser. Claro. Los Cholos, los Cholos teníamos que agarrar. Los que hemos nacido en el Callao también, que teníamos que estar ahí. Claro, teníamos buena banda. Habían variados que no estaban. Pues sí, pero... ¿Qué vamos a hacer? Había buena banda. Pero igual llegamos y no hacíamos mala campaña tampoco. La hicimos tercer lugar. Claro. Hoy en día tuviésemos Libertadores. ¿Cómo es tu llamado de Bolo para volver a Alianza por el tema del Fokker? Antes de la tragedia estábamos ya pedidos por Didi, a Coco Chorrela y a Reyes. Y de ahí, o sea, tu vuelta a Alianza, ¿cómo se logra? ¿Al toque? Al toque. ¿Bolo no se opuso en nada? No, no, no. ¿Hacían campañones con el Bolo? No, no, no. Nosotros vinimos... Bueno, a los tres años que estuve en Talda... Agarraron la guía. ...tres temporadas. Todas vinimos a la guía. Agarraron la guía final, claro. Tu primer entrenamiento después del Fokker, ¿qué día fue? 15 días. 15 días. ¿El primer entrenamiento cómo...? No, era un velorio. El Camarín era un velorio. Tú entras al Camarín y miras a dónde se cambiaba... ¿Dónde tenían nombre? Claro, claro. Los lugares, sí. Los lugares. Ahí ya se cambia a Daniel Reyes, ya se cambia a Jovara, ya se cambia a Mito Cabero, ahí... Caíjo... O sea... ¿Dónde agarraste tú? ¿Qué sitio? No, el sitio de mi hermano. Ah, el sitio de Daniel agarraste. Claro, el sitio de mi hermano. Acá hay una fotita que me manda la... Uso. Es que lo que yo decía, ahora que aprovechamos con el bolo... Me acuerdo, pero camiseta todo, camiseta, short, rot, media, todo rojo. Todo rojo. Oye, qué tal equipo, compadre, puro Zambrano. Tú tenías que ver acá... Bien argoyero ha sido tú, compadre. ¿Por qué? Todo negro, compadre. Mide ese equipo. Claro, pues... Mide ese equipo. La selección de ganas parecía, primo. Claro. ¿Quiénes son acá? Verdamen los nombres. Sánchez. Pedro Lágar. Cisterna. El que habla. Pedro Barranuevo. Julio César Colina. Pedro Novela. Pedro. Se garra. Jarrita el nueve. El nueve fue un favor. Y este está favor y él me salió. ¿Y qué? De ese blanco. No, de blanco. Ay, a ver. Este no, no, no lo saco. No es arbollero, Marguan, no es arbollero. No, y también nos dieron manga larga. Rombo, manga larga. Era bonita, era chompa. No, pero los chorcitos eran más bacanas. A mí me va a ser chiquito. ¿Este nacional? El lunes. El lunes. Mira, ¿se acuerda de todos los morenos o no se acuerda del único blanco? No, este blanco. ¿De haber sido malo? No, sí se ha zampado ahí. Se ha zampado ahí. ¿Son doce? Claro, son doce. No me acuerdo. Mira, madre mantequilla, mira esos chorcitos. Porre, no se tenía una cabezaza de chibolo. ¿Qué? De Juan. Ah, Juancito. Hoy hay una foto. Hoy hay una foto con murallas, ¿no? Claro, con murallas. Con murallas. Con murallas. Mira, la pelayuca de mi primo. Su muslo parecía mi espalda, porque eso es mi primo. Puta, aquí esos chorcitos. Primo, ¿qué tal África de Luba? Claro, África de Luba. ¿Qué tal África, primo? Claro, ahora uno va con un pelayo. ¿Un chompón tenías arriba? No, una chompe, colegio. Pero tú eres el más de ahí, más que Bebitito, más que Eral, más que Mourinho. Oh, el moto se agarra, a mi respeto. ¿Por qué es así, ah? ¿Eh? Es fallado, ¿no? Qué buena foto, ¿no? Qué buena foto, mi hermano. Estadio lleno, qué bonita foto. Estadio lleno. Estadio lleno. Los clásicos y con dos hinchadas. Bacán era que no, que te mentaban la madre. Qué rico. La otra barra te aplaudía. Qué rico, ¿no? Eso era bonito, ¿no? Espere, Wilmar, firme. ¿Qué? ¿Qué lo mandaba con fierro? Wilmar, no sé por qué estaba con esa balda, compadre. ¿Y por qué te hizo correr? ¿Por qué me hizo correr? Porque no quería entrenar. ¿Cómo? No quería entrenar. Porque llegaba y... Llegaba y... Ahí el profe de Remi. Claro. Adelante, cuando adelante. Adelante, cuando adelante. Adelante, vano rápido. Pero los seres no van atrás. Y yo iba adelante. Comienzo a correr como un latín. Comienzo a dar más vueltas. Claro. Empezamos en fierro. Comienzo a correr más rápido. Está loco. Ah, era firme. Era firme. Ahora le competen en la concentración. ¡Ah! Mataba gato. Guata loco, mano. ¿Sabes? Con eso de gato que está muy sensible esa guapa. No, sí. No hablas de gato. ¿Cómo terminabas corriendo los partidos tú, compadre? No, tú sabes. ¿Tú sabes? Yo siempre me metía a mi premier antes del partido. ¿Este se metía a su petardazo antes del partido? No, claro. Compadre, ¿y tú terminabas corriendo? Por madre. Tú sabes que físicamente la primera temporada lo dejaba bien. Cuando se chambeaba. Cuando se chambeaba. Cuando se chambeaba. Sí, es verdad. La primera temporada se trabajaba a serio. Y esa era nuestra base de todo el año. Esa era la base de todo el año. La gente se pone a pensar y por la hora de irnos a preguntar. Oye, pero si llegaban tanto los nombres, compadre, que se escapaba, que fumaban sus cigarros, que no entrenaba. ¿Cómo corría? Y miren los partidos, pene. Porque gracias a Dios todavía hemos agarrado la época de que hay YouTube, no sé qué. Y que tú terminabas corriendo los partidos porque tú eras contención. Yo jugaba de seis. Claro, de seis. Y yo era un seis. No era que tenías ahora, que podías acafechar al otro. Ahora tiene pareja. Claro. Antes era Solís. Y tenía tres vagos adelante. A Lobera, a mí y a Cuquín. Gracias, su madre. No tenía que chambear, chambear. A Cuquín lo felicitaba cuando iba a ser en el Pasco nomás. Porque ahí sí corrían por mí. Qué rico. ¿Cómo corrían arriba, no? No, arriba como si nada iba que venía. Ahí lo felicitaba. Pero acá me metía en una. ¿Una cafechada? No, porque tú tenías que pararte en el medio. Con tu presencia no me había bastado. ¿No lo he llamado al Cabezón Reinoz ahora que está por acá? Tengo por ahí a hacer una visita, pero la verdad que no me atrevo. ¿Sabes por qué? Porque llegas a la Viene y... Pota, sí. Ha hecho un fortín que ahora es bravo. Ah, llegas a la Viene. No, no, no. Dicen que es la casa del futbolista. Claro. Que nosotros lo hemos sido, ¿no? No. Pero dicen, pero este... Sería bueno, ¿no? Te mando una visita. Fue tu compañero. ¿Cuánto tiempo? Fue un momento difícil de alianza. Sí, pero no, no, no. ¿Cómo te...? No me atrevería. Te digo... Pero una llamada, ¿no? Para pactar algo, ¿no? Una llamada, sí. Pero ni el número no tengo. Ah, pues lo conseguimos. Porque una llamada tuya... El hombre te va a recibir, Mar de Cabezón. Sí, sí. Yo tuve la suerte de conversar con él y habla muy bien de todos ustedes de la época. ¿Cómo recibiste la noticia cuando se fue, mi compadre? ¿Tú estabas en Boya? Cuando se fue a... Cuando se va a la U. Cuando se va a la U. Mira, yo también tuve la oportunidad de ir a la U. ¿A man ya? Yo no voy a la U. Por... Porque quería cumplir mis sueños. O sea, yo dije... Después... Ya estoy en tarda. Ya soy profesional. Quiero jugar... Regresar a mi alianza. Y mi sueño era jugar en el Boyz. Cuando yo hablé con... Con el representante de Nicolini... ¿Para qué? Excelente y todo. Pero ya viene este... Tionazón. Me lleva a la tienda hogar. Converso con el señor Betón Nevis. Con mi papá Betón Nevis. Y me decido por el Boyz. Ah, estabas entre la U y el Boyz. Claro. Yo me decido por el Boyz. Qué bueno. Qué bueno, compadre. ¿Sabes que el fútbol es así? Sí, sí, sí. País bien uno toma decisiones. A veces raza, a veces no. Pero fue una buena decisión, ¿no? No, no, no. Llegar al Boyz que te hiciste muy conocido, ¿no? Yo quiero decir... Le hace un pedido ahora... A los hinchas de Alianza. Los que somos de los guerreros aliancistas. Cada jugador decide su futuro. Acá no hay nada que... Porque nací en Alianza, porque fue falta de mi vida en Alianza. O sea... Si Juan Reynoso decidió ir por la U, tiene su... su porqué. Estamos hablando muy serio, Cupata. Se me está dando tú. No, no. A mí que tome un chance tampoco. ¿Dónde está? Suscríbanse. Quieren escuchar las anécdotas. Ahora vienen las del Boyz. ¿Cómo Boyz? Tienen que suscribirse. Suscríbanse ahí en la campanita. Ya saben. Gracias a Betano. Y van a entrar ahí. Van a ver todas. Los saludos. Dejen sus saluditos ahí también. Que les voy a decir. No me insulten porque yo respondo. Aviso, ¿ah? A mí no me digan que no, que qué malcriado, que hay que barracone, que de él callado. Compadre, tú insultes, yo te insulto. Ya sabes, compadre. O sea, que uno de... Miraflava, de pimienta a la madre, eso suena bonito. O sea, el mío suena feo. Igual te lo doy, compadre. Compadre y su mejor DT. Miguel Compadre siempre apostó por Marco. Mira, hay que coincidir en algo, creo, ¿ah? Que es uno de los técnicos más jodidos del fútbol peruano. Jodido de jodidos, ¿ah? Claro. Que el hombre era regla, ley y ahí... Era bravo el tío, ¿ah? ¿Dónde te toma él? Yo primero estuve con el profe Miguel en Alianza. Y había dirigentes que siempre venían y advertían al entrenador. No, no tenía muchas zanajas buenas, pe. Todas las zanajas estaban así, muy rebalosas. Y me... Y ahora... Una charla con todo el grupo, con todo el equipo, y... Bacato. Entrenamos. Y el profe... Javier Castillo, que puede que... Te llamé el profe Miguel Company. Conversar... Conversar... Mira, a mí me han dicho esto, 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 esto... Quiero tu trabajo. Me trabajas de sacar y me trabajas de sacar. Mientras que tú me trabajas de sacar de nuevo, no. Todo lo que me han dicho... No me interesa. Qué buen espaldarazo de entrada. De entrada... Pero... Ni en algún momento le fallaste. Varias. Una de esas... Una de esas fue la... No, esa... ¿Cómo vas a concentrar después? Un clásico, que flaco. O sea, después del... Ya... Eso es lo que la gente a veces... Todo el mundo... Con el comentario... ¿Quién se escaparía en la contestación? Charum. Ya. Pero... ¿Cuándo? Hay que ver el contexto y cuándo. Después del partido, señor. Ya. Entonces, ahí hay que aclarar. Porque la gente puede pensar... Que es responsable. Que antes de un partido se va. Y cómo... ¿Cómo corre este modo? No... Nosotros jugamos el clásico nacional. De acuerdo al partido, el profe... Lo concentra el matute. Nos da permiso. Pero era domingo. Maestro. Uy, uy, uy. Teníamos... Todos teníamos ahí. Déjame ver. Lunes, día, zapatero. Y ahí no jugaban hasta el otro domingo. Pero no. Y jugamos. Jugamos. Miércoles, pero. Ay, ay, ya. Se quedaron concentrados. Claro. Pues eso nos encerró. Ya. Pero de regalarme cinco horitas, papá. Un liquidito, una conversación. Sí, claro. La dirección era lejos. Salgo. Pero yo salgo una concentración. Cuatro rato con el portero. Hablo con él, yo. Lo arreglaste al hombre. Ah, su chocolatito, ve. Ya. Ya vengo, Luis. Me fui hasta Tahuantizuyo. Iba a decir Tahuantizuyo. Hasta Tahuantizuyo me voy. Ya. Ya. Un ratito le dije, llevo. Lo llamaba el tío para que me hagan la puerta. Estoy sin nada. Horacio. Tempranito que venía a la iglesia. Cinco y media. Cinco y media. No podías llegar antes, ve. No. Vas a despertar a tu compañero. No, viejito enseño a todos. Qué irresponsable serías abogado. No. Javier Castillo ya vio en el cuarto. Habían dos almohadas ahí. Viguita. Viguita. Deja de las almohadas. Viguita las almohadas. Por si entraban a sapear. Claro. Y entra Javier Castillo. Uy. Lo llamó a Miguel. Malo también mi tío en negro, pero malucaso también, ah. Vamos a llamar compadre. Y ahí. Y ahí. Y nada. Me abrían la puerta. Los perros. Conchalos. Ah, con perros. Claro. Y esos perros estaban arreglados ya. Estaban más arreglados ya. Ya sabía quién llegaba. Te conocían. Ya me reconocieron. Te conocían. Te olía. Sí. Ah, no, este charu. Ah, no, este. Son tres cajitas nomás. Bien sentado mi papá compadre. De mi puerta. No. Esperándote. Y usted me dijo. Profe. ¿Y usted de dónde viene? Me voy a ir a la iglesia. De la misa. Pero le digo, profe. Igo a rezar un rato. A rezar. Usted me viene de ayer. Se salió a tal hora ayer. Vaya a dormir. Entrenamiento nueve y media de la mañana. Usted va a correr una hora solo por abajo. Y salían los premios. Y salían los espumas. Y salían los espumas. Salían espumas. Salían premios. Más vueltas que pudo la brasa. Solo. Hay que solo correr. Solo es más feo que. ¿Ah? Se cansa más, ¿eh? Se cansa más, pues. Y ves a los compañeros que ya se están viendo. No seas malo. Entonces. Yo no sé. Ahora me llaman, profe. Te voy a hacer jugar el miércoles. No juegues mal. Yo mismo te voto. ¿Cumplía? Claro. Que el cerrado. El loco de cerrado. El cerradazo. A chambear. Y tal. Y tal. Andamos, profe. ¿Qué tal? Ahora sí, Nero Cuncho. Ahora sí. Con su mentadita madre. Claro. Con su mentadita madre. Ahora sí, Nero Cuncho. Si no, los compañeros me iban a sacar la cabeza porque había varios que estaban celosos. Pues lo dejaba mal al hombre. Claro. Yo lo voy a dejar mal. Esto contamos como experiencia nuestra. Lo que hemos vivido. Lo que hemos pasado. De que no hemos sido de repente buenos profesionales en algún momento. Y que no está bien que se haga esto. ¿No? Hoy en día con los niños. No, no, no. No soy, no soy este. No estoy feliz a ver este, objetivos de esos errores. Pues todos. Oja. Yo quiero que la gente entienda también esto. ¿No? Que a veces etiquetamos a algunas personas. Pero la gran mayoría en esa época, la globalización de ahora que hay teléfonos, que hay redes. En ese tiempo, ganábamos un partido y nos hicimos tomar un trago. Cosa que hoy en día no se puede hacer. Por eso que no nos iba de repente profesionalmente bien algunos. Pero era una costumbre que teníamos y que no es buena, ¿no? Pero todo esto ahora lo contamos porque los chicos tienen que entender cómo era nuestra realidad, ¿no? Perú no liquida porque liquida. Y no de ahorita. Eso viene del año 70. En ese callejón que es el callejón que es de mi familia. ¿Quiénes no han llegado? Roberto Changle. Alberto Gallardo. Estos chupitazos. El único de los tomados. Teófilo. Creo que era Cruzado. Cruzado. Todos se los han llegado que dejó. Gente de la UBA. Gente de la UBA. ¡Alianza! Y le decimos a la gente de los niños que no está bien. Que no estuvo bien lo que hicimos. Por eso siempre cuando me preguntan. Yo no fui un buen profesional y yo, o sea, no me avergüencho en decirlo. Claro. Porque digo, o sea, tuve momentos que salía y que tomaba y que me trasnochaba. Y que eso no me ayudó de repente a llegar a más, quizás. Quizás. O quizás llegué hasta donde tuve que llegar. Pero son experiencias nuestras. Y nosotros nos vacilamos porque somos un grupo casi, un círculo. Una familia. ¿No? Un círculo que nos reímos y nos vamos, este, ahorita nos vamos a tomar una cerveza a tu callejón o a mi barrio. Y nos sentamos a contar las mismas anécdotas. Lo mismo. Y nos acabamos de reírse igual. Igualito. Si tú sabes que. Si tú sabes que. Con Marcin Gochandarte. Con Pedro Olivares. Pedro Olivares. El calladito. Carretilla Olivares. Carretilla. Jorge Pérez. Metí una carretilla acá y terminé la niña de la panita. No te acabo. Sí, buena carretilla Olivares. Esa broma es que la gente entienda que nosotros somos patas y nos podemos dar el lujo de vacilarnos. Claro. Y sin picarnos. Y sin dañarnos. Y sin dañarnos porque, este, yo decía, voy a traerlo a Marco porque todo el mundo pasa. Claro. Pero claro. Esta escapada fue después del partido. Que tampoco está bien. No. Pero antes del partido yo digo, ¿quién puede quedarte hasta las 6 de la mañana y jugar a las 3 de la tarde? No se puede. No se puede. Es muy jodido. Es muy jodido. Es muy jodido. Tuviste la oportunidad de irte afuera? Estuve con el Bois. Juego de las Libertadores en Colombia. Habían conversado con el presidente, con papá Beto Levi. Vivo de la Grecia. Pero manejaba este, papá Beto Levi. Pero no se, no se dio por circunstancias de la vida. No se en qué. Nunca fui capaz de preguntarle a mi papá qué es lo que pasó, por qué no. Quizás papá Beto no quiso. De repente no quiso. De repente no veía las condiciones de que yo me pueda ir para allá. Claro, claro. Yo estoy seguro de que papá Beto no lo ha querido. Sí, sí. Yo también. Papá Beto, vamos a poder titular. Muchachos, dejen sus comentarios, ya saben. Pueden vacilarnos. A mí. A mi invitado ni lo toquen, compadre. Manden saludos para el invitado. Si quieren mandar, manden plata. Oye, no se olviden. No se olviden, muchachos. Ya está bien. Ahora hay plín ahí. A Beto, mándenmela a mí. Yo se los doy. No, espérate, 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 espérate. 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 Mándale nomás mucho, porque él tiene ya. Acá estoy asegurado. Ya saben. Pongan sus comentarios y vamos a leerlos acá para vacilarnos y para agradecerles a todos por su preferencia. Muchas gracias. Tienen que apretar, ya saben. Plín a su campanita para que puedan ver la entrevista completa. Después no me estén llamando el sábado. Oye, ¿dónde la veo? ¿Cómo puedo hacer? Cuídete, compadre. Déjame tranquilo el sábado, compadre. Padre e hijo. Man, ya. El único blanco que éste quería. Marco Charú fue el hijo adoptivo de Don Beto Levin en el SBA. La papá Beto, ¿ah? Papá Beto sí puedo dar fe, compadre, y ahí tú no puedes decir que no. No, mi viejo. Compadre, ¿dónde nace ese amor por Don Beto, compadre, contigo? ¿Qué manera? Quiero antes que Marco responda. Nosotros ganábamos un partido, hacíamos un gol primero, y el vivo de este señor no corría a abrazarnos a nosotros. ¿Dónde corrías tú? Papá. Papá. Todos estábamos abrazados en un sitio. Falta uno, ¿no? El arquero, ¿no? Era nueve. El arquero allá. Falta uno. No, pues tú tienes que correr de acá. Para asegurar el premio. ¿Cómo te hacías al tío? Papá, para ti. Claro, este es el premio completo. Qué rico vivo este muchacho. Claro, este es el premio. ¿Dónde nace ese amor por Don Beto contigo, hermano? Yo, el primer partido que juego en el Bois, yo tenía mucha suerte con los presidentes de los equipos. Milo de San Chineto, Vioco Espantoso y Papá Beto para mí. Tres tremendos, presidente. Tremendos. Y él me decía una gran verdad, papá. Si tú supieses las condiciones que tú tienes, tuve dos años que no jugaste en el Perú. Porque tienes todo. Tienes potencia, tienes fútbol. Quiero que el domingo te demuestres a ti mismo lo que tú vales. Y me juega un buen partido. El hombre me felicitó. Y el día que él baja el camarín, me dice, te espero mañana en mi oficina que quiero conversar contigo. Esa fue la primera vez que fui a tu hogar. La primera vez. Cuando vine a tu hogar, yo agarré que esta tienda va a ser mía. Y me sorprendió porque mandó a mi madre, le mandó cosas, todo. Y mi tío me dice, eso que está haciendo el señor, fue a hacerlo en la cancha. Y empecé a jugar, a jugar el titular con Manuel Mayorga. Ese año salgo como mejor seis. El siguiente año hacemos buena campaña también. Fuimos a Libertadores. Es cierto que después de cada partido que ganábamos con Bois, tú llegabas a ahogar, a saludarlo. Y tenías la puerta libre para llevarte lo que querías. Sí. Yo llegaba y los trabajadores se peleaban. Oita Charum, vamos a sacar cosas, vamos a sacar cosas. Porque ellos ganaban por... Por la venta, supuestamente. Ah, claro. Y ellos se peleaban. Yo decía, no, he venido a conversar con mi papá. ¿Qué fue las mejores cosas que sacaste de hogar? ¿Te fue bien? ¿Te acuerdas cuando le ganamos al Mooney? Uy, uno a cero. Claro. Que te tiraste al fondo con la pelota. Claro. ¿Te acuerdas en partido? Había una apuesta para más o menos. Entiendan, el tema era Mooney Boys. Mooney Boys. Era un tema de árabe judío. Así es. Era un clásico entre ellos, entre los presidentes. Don Beto Levy, no recuerdo el nombre del de Múnich. Y se apostaban entre ellos. Y a nosotros nos daban un premio especial por ese partido. Porque yo jugué en Múnich, jugué en Boys. Entonces, los dos me tocó jugar ese. Y un partido con Boys, ganábamos una cero gol de Carmona, me acuerdo. Era el sol. Y maldad. Empezó de 10, terminó de noche. Pasaban. ¿Qué faltaba? Dos minutos para acabar el partido. Y una luca era, ¿no? Claro. Una luca gringa. Que era 1.000 dólares, que era la mitad de nuestro proceso, tampoco más. Sí. Y teníamos esa plata en la mano. Le dan la pelota por el córner. Se tira y agarra la pelota. Claro. Ya no quería que siga el partido. Ni plata, blanco, decía. Claro. Ese partido se ganó. Claro. Ese partido lo ganamos. Y bajaba el camerín. El tío lo azó. Y afuera que bajó este tío lo azó. Ahí está su premiera. Y bajaba esto. No quería ni bajarme. ¿Te acuerdas? ¿Ah? Quería irme con todo el uniforme y todo. Agarrarse la plata dentro de los traviesos. Claro. Porque si tú me dejabas acá, temblaba. Había varios traviesos. Claro. Había varios traviesos. Claro. Pues yo me metía en un chaco. Mi plata. Así que había con tu plata. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá arriba. Acá me voy a llevar. Me voy a la tienda. Papá. Felipe. Feliz. Estaba en sonrisa de acá. Acá estaba. Y entre. Me dice. Qué bien el jugado. Papá. Yo voy a sacar una cosita. Para allá. Para la. Para la familia. Saca. El hogar. Que era la tienda de. La tienda todo. Saqué. Fijiles. Cositas. Cama. Para el jato. Lo que remodelar. Saqué. Digo. Papá. Tienes que firmar. Para poder sacar todo. Y aparte le dije. ¿En qué camineta me voy a llevar? De chandilla. Pin. Me abre el cajón. Ahí le dije. Qué. Bueno. Contrata. Te tocó otro cariño. Me tocó. Claro. Me echó el tren. Nunca más. Qué pasa. Es que nosotros nos sacamos la mierda. Igual. Y tú te llevabas. Te compadre. Cuenta. Con razón. Tienes que ver los goles. Este es el único que vive a occidente. Pero si allá estaba arriba. Yo ya sabía. No estaba. Aceptado. Si yo sabía. En la entrada. Qué cosa. Tú te acuerdas. Contra la U. Claro. Claro. Y tú hiciste ese gol. Y yo salí atrás tuyo. Para que me toque una cama o algo. Tú hiciste ese gol. Le tiró libre. Y yo corrí en mi papá. Me voy a Charun así. Pati. Pati. Así le hacía. Pati. A vos dije. A mí también tengo que tocar algo. Pati. También decía. No sabías ni dónde estaba. Compañeros de Camerín. Marco Charun recuerda que Cuquín no dormía. Hugo Talavera. Está Pedrito. Guay. Está Pedro Olivario. Ramón Perra de Leche. Martín Dufo. Catá Guape. Chulo Jiménez. Democarte y Marquinhos. Está que voy a decir pues ya. Y el pelucote Jacinto Rodríguez. Compares. Tienes que contar. Tienes que sacar cara por mí, compares. Esa es la de Guánupo. No, que voy a sacar cara por ti. Escúchame Marcos. Siempre hemos rompeado, compares. Siempre hemos rompeado. Resulta. Estábamos en Guánupo. Ya jugamos un partido. Y ya nos jugábamos ya cuatro días, cinco días. Y mi compadre. Uy, dijo. Tengo un par de televisores jugando a mamá afuera. La gente no quería que salga porque mi compadre era vital en el medio. Entonces. Siga usted. Habíamos cenado. Te voy a dar los nombres nomás. Nat. ¿Tú me vas a dar los nombres? Valerio. Valerio Cuquín. Y Aguquita Baza. Y ahí está. Y Tumbes. Y Tumbes también. A mí no me vas a decir que no. Yo siempre los viajesito llevaba mis chachapes. Porque yo después de los partidos siempre salgo a conocer un poquito ahí las razuelas. Hacé turismo. Hacé turismo un rato. No me acuerdo de tu ropa. No me acuerdo. Pantalón plomo. Claro. Y tu camisa doctor. Esa que se abría casi. Ay, ay, ay. Por los zapatos negros. Ay, ay, ay. Ay, ay. Esa para arriba. Claro. Eso mira por cielo. Lo de Alibaba, eh. Alibaba. Eso ya. Y entro a mi cuarto. A meterme la cambiada ya. Para salir. Porque luego me hago permiso. Entro y lo primero que he echado es mi camisa. Puta ya. Puta la camisa está bien vaca. Las medias las tabas. Voy a echar por lo principal. El pantalón. Ya me saco mi chorro. Saco la zapatilla así. Subo la primera. Subo la segunda. Me paro. Hago la de acá. Y estaba como pantalón de vaquero, hermano. La habían descocido la dos. Para que no salga a la calle. No, pero yo, chai. ¿A dónde voy a encontrar? Para que me cosen el pantalón. Tuve que. Ha ocurrido. No, no, no. 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 Esa fue huele. No, no, no. Esa fue, pero esa fue espectacular. Hasta que lo busque a, lo busque a Coquín, pey. A Coquín lo busque. A pegarle, pey. A Coquín quería quitarle el pantalón de buzo para irme a la calle. Así no me iba a quedar. Y mi compadre, que anda guapo. Me prestó un chor. ¿Te acuerdas? Me prestó un chorcito. Ya me tuve que recorrer y luego a mi polo. Ya me tuve ya. Pero salía a la calle tomando una. A conocer ese turismo, pe. A conocer ese turismo. Qué buena, pe. No te podía irme. Teníamos que decirle. Nos metimos al cuarto. Estabamos los cuatro. Y le decimos. Y no se te acuerdas. Tu dormías con lobera. Claro, con Marco. Y Marco estaba echado. Nosotros nos robamos el pantalón. Y Marco se dio cuenta. Y Marco le decía a mí. Yo le voy a decir. Oye, Marco, no te metas, compadre. Tú no te metas. Yo le voy a decir, compadre. Entramos al cuarto. Entonces, una broma a los cuatro. ¿Qué hacemos? Yo estaba sentado en la cama. No, compadre. Hay que romper. No, no. Y Valerio. Vamos a romper. Se va a ir. El ojón bien mal. Yo le decía. No, güey. Hay que mojarse. Disculpen a la puta que me he hecho reír. Hay que mojarlo. Hay que mojarlo. Así no se va a ir. Igual que hace frío. No, ese negro se va, compadre. Él se va con el pantalón mojado. Yo estaba echando agua en un balde para mojarlo. Y escucho. Ay, chuy. Ay, chuy. Ay, chuy. Ay, chuy. Ay, chuy. Coquín era muy pesadilla. ¿Te acuerdas cuando te dijo que te quiso contratar? Cuando te contrató y te dijo... No, pero la que fue buena fue la de cuando compró su perro. Esa fue buena. Espera, espera, déjame tomar, compadre. Esa fue buena la de cuando compró su perro. Le costó 1200 dólares. Estábamos tomando llegar. Teo me compra un perro de sumar. ¿Sí, teo? Pensaba que un perro se cuesta a mano. Le costó 1200 dólares. ¡Guau, guau, guau! Concheto, 1200 dólares. Concheto, tiene que tirar este huevo. Está huevo. Te la arroyo, concheto. Estaba de boda. Estaba de boda en ese tiempo. Estaba de boda. No dormía, ¿no, primo? No se no dormía nunca. Era muy hiperactivo. No, caminaba toda la concentración. Te tocó dormir con gente y yo nunca dormía con cargo. ¿Por qué? No, ese nero no dormía con nadie. Caminaba toda la noche. Se metía abajo de la cama, te tocaba la puerta a las 2 de la mañana. Más carosos que la. Era un loco. Y dormía y caminaba así. Si tú sabes, fe. Galato caminaba, fe. Galato caminaba un loco. Porque era piso para nosotros, mape. Sí, fe. El hombre caminaba, era loco, fe. Loco. Lájate esa vaina, compadre. El hombre. Esa vaina. Esa vaina. Esa vaina. Esa vaina. Ese no era vaina. Ese no era botella de 5 litros. Y tocaba la puerta a las 3 de la mañana. ¿Quién? Para terminar, primo. La última, fe. Cuando te dijo, fe. Déjate joder, fe. Y te... ¡Ay! Que me echaron cuantoscientos dólares. Ya. Media hora, dije. Te estaba tirando 2 horas, este concha. ¿Quién? Claro, desde el día. Primo, ya, fe. Lo tenía loco. Este lo jodía todo. Yoncha. 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 Y este hombre. Oh, ya. Vamos a hacer un trato. Yo te voy a doscientos dólares. Pero déjate joder. Te daba tiempo, ¿no? Sí, me daba el tiempo, me daba el tiempo. Te decía, ya, compadre. Déjate joder. ¿Dos horitas? Ya, dos horas. Ya, jodeme dos horas por doscientos dólares. Pero a veces si bailar, fe. No, si bailar. Ya llegaba uno de estas, güey. Estaba loco en tu mirada de rato y ya, ya. Y todavía así controlada el coche. Controlada, ya. Ya, ya, 45 minutos. No te piques, ¿está? Todavía me gritaba. Tío, faltan bestias. Oh, ya, 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 para, coche. Hey, mi querido sapo. Haz como yo. Todos sabemos que Betano, la mejor casa de apuestas del mundo, te ofrece cientos de alternativas para jugar. Y escucha esto. Si eres cliente nuevo, podrás reclamar tu bono de bienvenida del 50% hasta 500 olsazos para vivir el deporte al máximo. Betano.com. El juego comienza ahora. ¿Quién de todos te dejaría solo en una bronca? No, tengo ni bono. No. Van todos para adelante. No, hasta acá en mi barrio van todos. Van todos. ¿Quién de todos, los de este, te daba buenos consejos? Diría cócate. ¿Quién de todos sería más picón después de una derrota? Tú, no te pasaba, perdías y hasta que volabas. Volaba. ¿Por qué? Porque no podías salir a tomar. No, pe. No te ibas a salir. Te has perdido. Claro. Te vacilaban en todos lados. No, tienes que encerrarte. Claro, te vacilaban. No podías. Claro. Te sacaban la jugre. ¿Quién de todos escaparía de una concentración? Juan Cocharrú. ¿Puedes nombrarte? Juan Cocharrú. Juan Cocharrú y Vitito Reyes. Sí, porque también me ha seguido, también me ha seguido. Él dice que no. ¿Qué? ¿Cómo? A mí. No me mientas a mi Vitito. Me ha dicho, tío, yo nunca me he escapado de la concentración. ¿A cómo? Míralo. Está bueno. Lerita, te voy a hacer correr una matute. Uy, ¿también saltó? ¿Ah? ¿También saltó? ¿También saltó? ¿Nos fuimos de la polla y renovación o no? Bueno, yo salimos y regresamos. Ahí está, ve. Ahora, ahora. Vas a decir que no. A mí me ha dicho, no, que yo. Si éramos compañeros de cuarto, teníamos que salir y regresar juntos. Uy, uy. Ahora, ve. Ahora, ve. Ahora, ve. A ver, Nero Mocho. Ahora, ve. ¿Todo quiere ganar? A dar el empate, güey. ¿Quién de todos te salvaría de un problema? Que tengas un problema. ¿Quién sabe que recurriría a ti? Mi hermano, que anda guapo. Que andaba. Un abrazo para el candadito. También lo va a tener por acá mi hermano. ¿Quién de todos eres más cargoso en una concentración? Carlos Coquifloy. Más cargoso. ¡Ah! ¡Ah! ¡Yucha! 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 De sumar el más cargoso. Carlos, tengo que tenerlo como jodías. Como jodías. ¿Quién de todos es el más amarrete que tenga? Compañero amarrete, así que no gaste. Perul y varios. ¿Peril? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Quién de todos es el más generoso? Julio Jiménez. ¿El Cholo? Ay, el Cholito. Un abrazo para el Cholo también. ¿Quién de todos es el más camarógrafo? El más camarón. ¡Uy! Hay variados. Hay variados ahí, ah. Esos que llegan, se sientan, se liquidan. Se liquidan y piden cigarro. Y nunca se meten la mata al bolqui. Parece pingüino, no le digan la mata a los bolsillos. No, no, no. Acá nomás se quedan. Hasta aquí arriba. Qué rico, muchachos, ¿sabes? ¿Quién de todos es ese más cae ese pollo? El que cae rápido. Tengo un amigo. ¿A tu carro se alarga? No. Ahí en ese Ionja no creo que hayan pollo, ¿sabes? No, en el Ionja no hay ninguno. No, en el Ionja te duran. ¿El Ionja no hay millones? Está abajo de ocho horas esa vaina esa. No. En el Ionja no hay ni mujeres ni hombres que caiga. Ah, es una India para el largo, ¿sabes? ¿Quién? Yo sí me he ido zarandeado, me he ido ahí, ah. ¿Ahí tiene el favorito de tres? Sí, ahí sí. Yo tengo un amigo de Cholo Chávez. Ya, malupo. ¿Qué es más pollo? El hombre cae rápido. Ocho cervezas ya bloqueado. Un abrazo. Saluda a tu causa, saluda a tu causa. ¿Promoción? Porque si la verdad me promo... ¿Qué voy a hacer? Tienes que aprender a tomarme. Claro. No, ya hasta ahí nomás ya no me acompañen. Ya llámanos ahorita para que vayas afuera. Nos encontramos ahí en el Ionja. No, ocho gotitas se cae. ¿Quién de todos tiene más... el que peor se viste? Investimenta. 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 El que se viste, feo, feo, y se mete más colores que la... Es el diablo Algueda. El diablo. Se mete 70.000 colores con ese color, no se sabe... Sí, hijo. ¿Es de Metonia? ¿Ah? No, ese es el diablo. El nene. El nene, el diablo. Nene. Claro. Hermano, tú sabes que yo siempre me acuerdo de ti. Nene, no te hemos nombrado. No te hemos nombrado, pero le te tocaba. No le vas a meter celeste y encima arriba te vas a poner anaranjado. No, y le metes fosforescente, le metes mi primo. Te metes todos los colores. Y sus pucas. Sus pucas. No. Hace 30 años mi primo sigue con sus pucas. No. Blanquita, hombre. Y mira la blanca. Y se ríe, mi tío, su dentadura blanquita. ¿Y tiene blanquita? ¿Y tiene blanquita? ¿Cómo se la lleva? ¿Sí? Sí. ¿Cómo se la lleva? ¿Y se la venía de pelotero en mi casa? ¿Cómo? Le tiras puntito y puntito parado. Puntito parado. Hermano, un presentito ahí. Te agradezco, mi hermano Marco. Claro, hermano. Quiero agradecer a la gente de Depor, a la gente de Betano, a toda la gente que nos escribe y que nos ve. Suscríbase ahí para que puedan ver la entrevista. Se van a matar de risa. Divertirnos, pasarla bien. Y agradecerle a todos los personajes que vienen. Hoy tenemos a Marco Charu, un extraordinario jugador que entre y googlee. No solamente estés googleando mañoserías, estés viendo... Entren y vean a los personajes. Para que vean ustedes la calidad que había antes. Canchas malas, pelotas malas, pero gente de buen pie. Y Marco hizo historia en Alianza. Después el foco que regresó a jugar por su Alianza querido en el bolo. Y nuestro querido es por vos, que aunque él no lo crea, la gente del Callao lo quiere mucho más que cualquiera. Gracias, Marquito, por todo, mi hermanito. Gracias, mi hermana. Gracias, Marquito. Gracias, mi hermana. Gracias. ¡Zapazo! Este programa llegó gracias a Betano.com. Betano, el juego comienza ahora. ¡Hasta la hora! Abra! ¡Hasta la hora! ¡Hasta la hora! Gracias.